En Tonalá, vecinos de diversas colonias de este municipio denunciaron que durante días habían estado grandes pilas de basura en las calles, por lo que urgieron al servicio que proporciona el ayuntamiento que preside Manuel Narcia Coutinho tome cartas en el asunto, pues cada día que pasa cuentan con menos agua y con más basura, situación que señalan de inexplicable ante la inversión millonaria que hicieron para captación de agua. En Arriaga, el defensor de derechos humanos Luis Arbey Cruz dio a conocer que prosiguiendo con los proyectos para la comunidad La Línea, sostuvieron una junta con el alcalde José Alfredo Toledo Blas para tomar acuerdos, en el que destaca la gestión del camino en la arena La Línea a beneficio del sector pesquero de este municipio. En Pijijiapan, internautas se quejaron de la directora de la Escuela Primaria Profesor Lisandro Calderón, luego que pidiera a padres de familia la cantidad de 100 pesos por alumno por concepto de aplicación de examen en línea, la cual no se llevó a cabo, y posteriormente pidiera otros 400 pesos para inscripciones. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, inauguró las instalaciones del Mercado Público Municipal Doschuk, con lo cual cumple una añeja demanda de los locatarios y pobladores, a quienes manifestó que como resultado del trabajo en esto, los bienes alcanzan para atender las verdaderas necesidades de los chiapanecos.